Primero para saludarlo y quisiéramos saber y conocer cómo ha estado la preparación luego de la paralización del torneo y algunas y unas merecidas vacaciones de su muchacho. Sí, buenos días para comenzar. Hemos trabajado arduamente durante este mes, hicimos un proceso de acondicionamiento siempre teniendo que ver con el balón en la parte táctica, se sumaron refuerzos, no fueron muchos y eso hace que el trabajo siga continuando, que podemos seguir por la misma línea y que ellos se vayan adaptando esperando obviamente que ellos se adapten lo más rápido posible para que así se puedan sumar al juego que nosotros pretendemos lo antes posible. Profe, ¿qué tan encaminado está el grupo luego de estos días de trabajo? ¿Qué tan fortalecido pudiera ser Guayaquil City en esta segunda parte, refiriéndonos a las contrataciones que tienen? Bien, bastante bien, por ahí no faltaría alguien más, estamos en eso, pero lo que ha venido estoy muy contento. Yo a Nelson lo conozco hace mucho y es un jugador que me gusta, que me gusta tenerlo acá en el grupo también porque es un buen chico, Marco Mondaini nos ha venido bastante bien por lo que nos suma y está poniéndose a punto y eso es bueno. Y Luis Luna sin duda que venía jugando y no le ha costado tanto ponerse a la par, pero también se está sumando. Yo creo que con esos tres refuerzos y alguno más que podamos encontrar por ahí, vamos a ser un equipo seguramente más competitivo que el primer semestre. ¿Y de la idea? La idea bien, ellos se han sumado bastante bien, pero obviamente hay cosas que les está costando en cuanto al volumen de juego que nosotros siempre pretendemos tener, ellos están acoplándose, no es fácil, pero por suerte tuvimos un mes de para, de no jugar, donde pudimos corregir muchos errores. ¿Viste que le hizo falta experiencia al equipo con la llegada a Mondaini? ¿Perdón? ¿Le hizo falta? ¿Experiencia? Sí, yo creo que nos faltaba un poco de jerarquía de tres cuartos de cancha para adelante, porque no tengo la menor duda de que somos uno de los equipos que más situaciones de gol crea, al menos en las últimas partes del primer semestre, que tuvimos partidos donde creamos muchas situaciones de gol y no las convertimos. Y eso muchas veces se debe a la inexperiencia de los jugadores, porque son chicos jóvenes, Naula, Mansilla, Perlaza, Hoyos que recién está jugando de centro delantero. Entonces eso hace que un tipo de la experiencia de Mondaini nos venga bastante bien. Luna juega de volante central, pero ahora último está jugando en zaguero central. ¿Lo traía acá para su lugar? ¿Cuál es la posición? Yo lo traigo acá principalmente como zaguero central, y obviamente es un plus que él pueda jugar en otra posición. Por ahora tengo ahí a Flavio Caicedo, a Jan Omanante, a Nelson, el mismo Nelson Solís. Entonces hace que esa posición hoy esté cubierta, pero como zaguero central me va a dar una mano grande. A partir de la tenencia, profe, obviamente viene la propuesta, y acá en el Cristian Benítez siempre fue hacia adelante, bueno, un conservador un tanto en partidos de visitantes. Ya con este grupo un poco más fortalecido, con un poco más experiencia, ¿qué serían los lógicos? Línea de cuatro, línea de tres, ser muy conservador, más o menos, ¿cuál es la idea a seguir en esta segunda parte? La forma es la misma, un equipo con posición de pelota, que nuestra casa siempre va a buscar arriba, vamos a buscar los resultados. Sea el rival que sea, acá vamos a ir a buscar, y después si jugamos con línea de tres, línea de cuatro, con tres volantes, con cuatro, con cinco, va a depender de lo que nosotros veamos que hace el rival. El modelo de juego nunca puede cambiar, y la filosofía, que es la posesión, el tratar de presionar alto, el juntar toques para poder llegar al arco contrario, lo que cambia siempre va a ser la táctica acorde al rival. Por ejemplo, en este caso de Macarac, el primer rival volviendo de la parte. Sí, el primer rival en realidad es Auka, que nos toca en Copa Ecuador acá contra ellos, acá en el Chucho, nos toca el día jueves. Entonces hoy estamos pensando en Auka, porque para nosotros también es importante la Copa Ecuador, y luego nos metemos de lleno en el partido con Macarac, que es más que importante también. ¿Qué gana con Solís? Y un volante mixto que no lo teníamos, nosotros teníamos muchos volantes centrales de marca, que Humanantes uno, el otro Jiménez, Flavio Caicedo también es un volante de marca, Humanantes, Zambonino son volantes de marca, Nelson Solís me da una alternativa de un volante mixto que me hace que mi ataque sea un poco más poderoso desde el equilibrio. ¿Te alcanzará? Sí, estoy seguro que sí, por eso lo hemos traído, como te dije, y creería que nos hace falta un gol más en ofensiva, estamos evaluando si es un extremo o un centro delantero, y bueno, si nos ofrecen algo que nos guste y que sea mejor que lo que tenemos, pues lo vamos a traer. ¿Me regalas una opinión? Yo sé que estás como técnico acá activo, pero ¿me regalas una opinión de lo que acaba de ocurrir en la Copa América en nuestra selección? Y bueno, ante el resultado, obviamente a nadie le gusta la situación que vivimos en este torneo, pero también es una realidad que en proceso y en cuanto a jugadores y en cuanto a muchas cosas, todavía estamos detrás de muchas selecciones. Seguramente hay muchas cosas que corregir, sin duda, no solamente en la parte deportiva, creería que también desde otras áreas hay muchas cosas por mejorar según lo que veo de afuera, por eso no sería muy atrevido opinar tanto, pero seguramente el resultado de ahora marca que no estuvimos bien, pero yo creo que no todo es culpa del entrenador, que hay muchas cosas que se podrían mejorar para que la selección esté mejor. El otro día, según partió de las estrellas, te tocó dirigir a ese grupo, ¿a quién quisieras tener en tu equipo? A todo, pero estoy contento con lo que tengo, la verdad es que estoy muy a gusto con Jonathan, estoy muy a gusto con Michael, estoy muy a gusto con Luna, estoy muy a gusto con Valle, estoy muy a gusto con muchos mejores que creo que se han convertido en mejores de élite y de alto nivel y van a seguir creciendo mucho. Hace un año atrás eran chicos que muy poca gente conocía y hoy en un año de trabajo, gracias al esfuerzo que han hecho, se han consolidado dentro de la primera del fútbol ecuatoriano. Profesor, con respecto a las incorporaciones, por ejemplo en el caso de Marco Mondain, de Luis Luna, ¿usted dónde lo referencia dentro de la cancha? ¿Porque tienen diferentes formas de jugar o de cómo ubicarse, también dependiendo de... Bueno, Luis, yo lo conozco desde hace muchos años atrás, porque él estaba en las formativas también, y lo conozco que jugaba de volante central, luego, perdón, de zaguero central, luego se fue transformando a un volante central, que también lo hace bastante bien, pero yo lo tengo más ubicado como zaguero, entonces yo por eso lo traje principalmente como zaguero central, pero en alguna emergencia que me pueda dar una mano de volante central también. En el caso de Marco, lo conozco como lo conocemos todos, ¿no? De verlo jugar, se transformó de un volante, de un delantero muy rápido y muy picante, a un interior con mucha calidad y con mucho juego, entonces hoy nosotros estamos tratando de ubicarlo por ahí, ¿no? De ahí, detrás de un delantero o un poco tirado a la izquierda. Vamos a ver, cuando se termine de poner bien físicamente, vamos a ver dónde nos da una mano más grande. ¿Cuenta con todo el equipo completo para el partido del segundo contra Emelén, el último sería de esta preseporada? Sí, todos los que han venido, el único que está afuera hoy es Quiñones por lesión desde hace algún tiempo, y los que vienen mejorando físicamente, que Rivas también se operó y está mejorando físicamente, Luis Luna se viene adaptando a la forma de entrenar y físicamente le ha costado también la humedad, en Mondaini tenía mucho tiempo sin entrenar normalmente y sin jugar, entonces también se está adaptando, Nelson también tiene muchísimo tiempo sin jugar y se está adaptando, entonces fuera de esas cosas disponibles están todos, no sé cuánto tiempo aún, ¿no? Gracias, muy amables, que tengan buena tarde. Sí, ya viene un jugador.